Bienvenidos a este canal dedicado a la Santa Morte. Este video está hecho con la finalidad de hacer una cadena de oración y que así todos oremos por todos y de esta manera compartir entre todos las bendiciones de la Santa Morte. Además de rezar por las necesidades de uno mismo, es importante incluir en nuestras oraciones a otras personas, a nuestros seres queridos, a los mismos devotos de la Santa Morte, etc. Por ello, en este caso, haremos esta cadena de oración. Vale la pena mencionar que orar por los demás indica que tienes un corazón agradecido con la Santa Morte, ya que por medio de la oración quieres que así como la Santa Morte te bendice, de igual forma lo haga con otras personas. Se recomienda hacer esas oraciones todos los días, ya que así como tú pidas por otros, los demás también pediremos por ti. Oraciones a la Santa Morte para pedir por los demás Santa Morte, hago esta oración para pedirte por la vida, las necesidades y las peticiones de todos aquellos que confían a ti y te piden con amor. Que el poder de la oración de grupo, hecha por todos aquellos que creemos y confiamos en ti, nos alcance a todos. Santa Morte poderosa y bondadosa, rezo para que llenes de bendiciones la vida de todas las personas que estén haciendo esta oración. Reina mía, te suplico que libres de deudas y presiones económicas a las personas que ahora están rezando esto, y a sus familias, darles la armonía, la abundancia y la tranquilidad que necesitan. Santa Morte, te imploro que todos tus devotos creyentes y todo aquel que se acerque y busque de ti con fe, amor y respeto, descubra cuán maravillosa y milagrosa eres, y que nunca le falte nada, y que en cambio, tengo una vida justa y sin carencias. Te doy gracias, Señora, por las bendiciones que he recibido, y te pido que así como me has ayudado y bendecido, de igual forma, derrames tus bendiciones todos los días en la vida de todos aquellos que crean y confíen en ti. Amén. Santa Morte, me acerco a ti este día para pedirte por toda aquella persona que haga esta oración, para pedirte por todos ellos que nunca les falte amor, salud, dinero, que cumplas todas las peticiones que te pidan, y que suplas todas sus necesidades. Te ruego por todos los que te piden, por todos los que necesitan de tu gracia y de tu favor. Santa Morte, te pido que te manifiestes en sus vidas, y que vayas con ellos día a día, que les des señales, y que esta noche te rebeles a cada uno de ellos en sus sueños. Te pido por todos tus devotos, concédele los deseos de sus corazones, y dales la ayuda que necesitan. En tu bendito y poderoso nombre, bendice a todas las personas que se unan a esta oración. A ti que haces esta oración, que la santa te bendiga y te guarde, que haga brillar sobre ti su amor, que te guíe hacia el éxito, la abundancia, la felicidad, que te libre de obstáculos, males y enemigos, para que puedas sentir su gran poder, y nunca dudes ni te apartes de ella. Amén. Santa Morte, te pido por todas las personas que necesitan de ti, por aquellas personas que viven en malas condiciones, por aquellos que no tienen hogar, por quien pasa hambre, sed y frío, por quien es víctima de enfermedades naturales y provocadas. Mi niña blanca, te pido por cada uno de tus devotos, por cada una de sus familias, por todo aquel que haga esta oración, por todo el que esté pasando por un mal momento. Sé su fuerza, sé su guía, sé su ayuda y sé su consuelo. Santita mía, sé la abundancia donde exista la creencia, sé la felicidad de quien tenga tristezas, sé la luz de quien no encuentra el camino, sé la compañía de quien se sienta solo. Pongo en tus poderosas manos todas nuestras necesidades, problemas y angustias, porque estoy convencido de que nos ayudarás con tu infinita misericordia. Santa Morte, extiende tu mano sobre todo aquel que te necesita, protégelo, cuídalo, ampáralo, ayúdalo, dale fuerza y coraje para vencer toda adversidad y salir adelante y ayúdale. Santa Morte, gracias por escuchar nuestras súplicas. Amén. Gracias por ver este video y que la Santa Morte llene tu vida de bendiciones.